¡Dale campeón, dale campeón! Lo quiero destacar la presencia de los dos hijos de Pancho Veroiza, que es quien lleva el nombre del torneo. En su momento resolvimos colocarle al torneo apertura 2021 Pancho Veroiza, porque es un socio que falleció producto del COVID. así que agradecido a los dos chicos que han venido y seguramente Pancho estará festejando también y disfrutando ha disfrutado seguramente esta final que también se jugó y donde sale ganador el equipo de Deportivo Castro así que felicitaciones para todo el grupo de Deportivo Castro felicitaciones para Deportivo Celería que hicieron un muy buen encuentro la verdad que digno de poderlo ver y bueno vamos a hacer la entrega de los premios el cuarto puesto fue para Barrio Nuevo por favor 4 mil pesos, cuarto puesto lleva el premio nada más que 4 mil pesos bueno, tercer puesto tercer puesto para los Andes de Cutraicó así que les pido por favor, arrímense y el sobre 6 mil pesos felicitaciones muchachos felicitaciones muchachos felicitaciones muchachos bien por los campeones bueno, segundo puesto para Deportivo Celería así que por favor, el capitán de Deportivo Celería bueno, primer puesto y Copa Challenger y el derecho del torneo de ir al torneo nacional el próximo año Deportivo Castro creo que este es el tercer torneo consecutivo que ganan así que la segunda Copa Challenger que se llevan ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a llenar ahora! ¡Gracias! La valla menos vencida, 16 goles, Deportivo Castro. Y el goleador del torneo es para Luis Pozo, 32 goles, 32 goles. ¡Gracias! 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 Muchachos. ¡32 goles! ¡No aplaste, Calito! ¡No aplaste, 32! Un fuerte aplauso para Zapala Noticias. ¡Vamos, Zapala Noticias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Campeones! ¡Otra vez!